Cuando faltan pocos días para la toma de posesión del nuevo presidente de la República, Lenny Moreno, su equipo de trabajo va tomando forma. A continuación les presentamos una lista no oficial del posible gabinete ministerial. La lista que se maneja es extraoficial. Los coordinadores que eran seis, que se aparecerán. Algunos eran posibles ministros, que podrían ser ratificados en sus cargos. Otros nuevos son empresarios, que son administradores o ex funcionarios de la República. Entre los ministerios, el empresario que se puede hacer es el de León, puede ocupar el Ministerio de Turismo. Tanda Facultí, el Ministerio de Educación. Eva García, el Ministerio de la Producción. Carlos Pérez, el Ministerio de Hidrocapulos. El señor Anísio, el Ministerio de Ambiente. Raúl Pérez Torres, el Ministerio de Cultura. Guillermo León, el Ministerio de Telecomunicaciones. Pablo Campana, el Ministerio de Comercio, el señor. Carlos de la Corre, el Ministerio de Finanzas. Bernardo Cadena, el Ministerio de Electricidad. Raúl Pórdoba, el Ministerio de Minería. César Navas, el Ministerio del Interior. Andrés Sotomayor, el Ministerio del Deporte. Raúl Eresma, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura. A los cargos posibles que se dan presididos por. Vamos a acordar, el Ministerio de Agricultura. Diana Drowet, el Ministerio de Aguicultura. Más que, la exasambleísta María Alejandra Vicuña. Que se ocupa en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Irónica Espinoza, el Ministerio de Agricultura. María Fernanda 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 Espinoza, el Ministerio de Agricultura. Santiago León, por su parte, Leonardo Orlando sería ratificado en el Centro de Ciencias Internas. Mariano Hernández, por su parte, el presidente Clávita, por su parte, los escociallos, como el novenador de Guayas. Los objetos que ratificarán o modificarán el contenido de esta lista serán terminados el próximo 24 de mayo. Es culminada la ceremonia de la presidencia del nuevo presidente de la Unión Europea, por su parte, el gobernador de la América Latina, por su parte, el gobernador de la América Latina, por su parte, el gobernador de la América Latina, por su parte. Gracias.